Deli Madrid, imágenes de la segunda, del segundo campeonato mundial de baile, la segunda presentación del Deli, esta vez bailando disco. Vamos, Deli. Pero vamos ahora, ya chichilo. ¡Ah, sumare! Y eso que estamos lunes. Vamos con el segundo campeonato mundial, esto es en Teleguisa, México, nos está representando Deli Madrid. Y la primera presentación estuvo bastante nerviosa, recibió el puntaje más bajo, pero ahora ahí está recuperándose, porque la chica sabe bailar. ¡Vamos! ¡Buenas noches! A ver ese público, aquí presente, que ahí en su casita, le mando besos, los quiero. ¡Buenas noches, México! ¡Cuarenta y seis puntos para Argentina! ¡Cuarenta y ocho puntos! ¡Cuarenta y ocho puntos! ¡Cuarenta y ocho puntos! Estuvieron así con muy buenas calificaciones, estuvieron hasta el final, ¿verdad? Pero nos enteramos que allí en Perú, ¡ay, mana, te cortaron la cabeza! Las críticas y que no sé qué, y que ya sabes cómo es la gente. ¿Sí? ¿Es así? Lo normal, sí. Bueno, vamos, vamos a, ¿tenemos video? No hay video. Ok, no importa, no importa, pero nosotros sabemos que tú hoy lo vas a hacer muy bien, tú también. Y a su señal tienen cinco, cinco segundos para prepararse. Ok. Kevin, a tu señal. Música, maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba el Machu Picchu! ¡Y también las levantadas no pueden dominar todavía como se debe ser! ¡Entonces recomiendo que lo hagan más fácil, pero que salga mejor! ¡Pero los felicito por su evolución! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias chicos! ¡Echarle muchas ganas! ¡Ok! ¡Y ahora la votación de todos! ¡Ahora! En el extremo tenemos 7, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 6... ¡Muy bien! ¡Tenemos un total de... para Perú! ¡44 puntos chicos! ¡Hay que echarle ganas! ¡Vamos para adelante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡44 puntos obtuvo Deli Madrid y su pareja, pero mejoraron y eso de verdad nos llena de alegría y de satisfacción!